¿Qué nos vamos a estar quejando? Estamos viviendo tiempos muy interesantes. Lo importante es que siga el debate, que siga la confrontación política, sin violencia. Por parte nuestra siempre vamos a garantizar las libertades. ¿Qué si quitaron a Larraki de un universal? Pues que le pregunten a Ilio Ortiz, que yo no lo he visto desde hace 10 años. No, hace 8. Pero que no me culpen a mí. Además, hasta ayuda a Larraki. Y no le deseo mal a nadie. Nosotros no hablamos con ningún director de periódico, con ningún dueño de estaciones de radio, con ningún dueño de estaciones de televisión. Para decir, es incómodo este periodista. O para decirle, ayúdame. Vamos a tener un acto. Echannos la mano. Haga un reportaje bueno. Rosita. De color. No. A nadie. Y que se ejerce el periodismo con toda la libertad. Entonces, sobre este grupo, pues eso es lo que puedo decir. Están en su derecho. Y adelante. Presidente, ya para cerrar.